Vamos a concluir la serie de una predica de una serie de 12 mones que nos propusimos para entender un poco mejor cómo tiene que ser nuestra relación con Dios en cuanto a las finanzas, en cuanto a las cosas materiales, en cuanto a lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Bueno, empezamos por los diezmos, y la iglesia estaba llena, hoy no queda nadie aquí. Después que hablamos de diezmos no vino más nadie. No, mentira. Yo creo que es más este domingo que el minuto pasado. Y yo creo que los que no están, no estén por la predica. Pero la razón por la que lo hicimos, como le dijimos, es porque efectivamente los diezmos no están en el Nuevo Testamento. Porque los diezmos son el principio solamente. En el Antiguo Testamento no era el principio, era obligado, los mandamientos eran necesarios. En el Nuevo Testamento es solamente el principio. De manera que con los diezmos no hacemos nada. Solo es el comienzo de una verdadera relación madura espiritual con Dios y su pueblo. Una vez que vivimos en la gracia, vivimos convencidos de que todo lo que tenemos, absolutamente todo, incluso nuestro cuerpo está poseído, ocupado por Dios. Tenemos en nosotros el Espíritu de Dios y nuestro destino está garantizado. Y nosotros no somos nuestros. Y todas las cosas que hemos oído que dice la Escritura acerca de nosotros. Nuestra vida entera, incluyendo la cartera. Tristemente, ¿verdad? Hay personas que se bautizan, pero no bautizan nada de lo material y mucho menos la cartera, la billetera. El diezmo es lo primero. Pero hoy vamos a hablarle de lo que viene a continuación. Y bueno, y después del diezmo, ¿qué? Gracias a Dios por la oportunidad de decir, voy a probar mi fe, voy a empezar a compartir, a darle a Dios lo de todo lo que me da, lo poco que me pide para que su reino siga adelante, lo que Él dice que es justicia, lo que Él dice que es igualitario, el 10% de lo que gane. Pero eso es solo para comenzar mi relación con Dios. ¿Ok? Cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos a Cristo, como el Señor se apagó, nos bautizamos. Y ese bautizo es solo el comienzo. ¿Ok? No quiere decir que el bautizo van a ser todos los actos de fe, todas nuestras respuestas de fe, van a venir situaciones y problemas y vamos a tener que enfrentarnos con mucha fe. El diezmo es lo mismo. El diezmo es solamente el comienzo. Pero es que Dios solamente nos dio dinero. Solamente no nos ha dado dinero. Todo el mundo hay tres cosas que recibe de parte de Dios y que hablan mucho acerca de la relación espiritual que nosotros tenemos. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Hay una famosa, como todas las palabras, parábola allí en el Evangelio de Mateo, que tiene que ver con nuestra mayordomía. Bueno, en el momento en que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios lo hace a usted mayordomo de todos los bienes que le da. Cuando la persona no tiene a Cristo como su Señor y Salvador y no tiene, por tanto, una relación con Dios, la persona no tiene nada. Todo lo que tiene, todo lo que tiene, se cree que es de Dios, pero en realidad lo pierde en cualquier momento, lo usa mal, no tiene valor, no está contento con lo que tiene, quiere más, a veces tiene demasiado y eso se convierte en su desgracia, en su problema. Bueno, cuando somos cristianos, estamos convencidos en primer lugar que todo viene de Dios y que Él a nosotros nos pone como mayordomo de lo que nos han puesto en nuestras manos. El cristiano tiene este principio claro en su vida. Todo lo que usted tiene, absolutamente todo, es de Dios, incluyendo su vida y su capacidad para hacer cosas, en otras palabras, sus dones, los cuales se convierten en capacidades que se convierten en espirituales cuando las ponemos al servicio del Señor. Hay otras que no las tenemos cuando las ponemos al servicio del Señor, el Señor no las da y constituyen también dones espirituales. Pero hay tres cosas bien importantes, en primer lugar es el dinero, en segundo lugar los dones o el tiempo y en tercer lugar los dones. Todo ser humano tiene estas tres cosas, pero hay una tremenda diferencia entre lo que hace el ser humano que no conoce de Dios con estas tres cosas y lo que tiene que hacer el cristiano. El cristiano cambia su concepto en relación a estas tres cosas que Dios nos da, dinero, tiempo y dones. Y reconoce que vienen de Dios y que Él va a ser el mayordomo de esas cosas. ¿Qué cosa es un mayordomo? Mayordomo no es el dueño, ¿ok? Mayordomo es el que el dueño pone al frente de algo para administrarlo y que se use correctamente y que cumpla las funciones que el Señor ha querido que cumpla, que el dueño ha querido que cumpla, ¿ok? Dice en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en aquella hermosa parábola acerca del reino de los cielos, dice, porque el reino de los cielos en el capítulo 25, versículo 14, capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos, como un hombre que yéndose lejos, un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su facultad y luego partió lejos. Y el que había recibido cinco talentos, le fue, fue a negociar con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido cinco talentos, vino y trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros cinco talentos. Y su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido los dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense ustedes en los detalles. Este no ganó cinco ni ganó, este ganó dos, tenía dos y lo ganó dos, ¿ok? Sin embargo, el Señor le dice las mismas palabras. Entonces vino el que había recibido un talento y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no tembraste y recoge donde no esparciste. Y tuve miedo y fui a escondir tu talento en la tierra. Ahora, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que es siervo donde no sembré y que recoge donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos. Porque todo aquel que tiene le será dado. Y tendrá abundancia. Pero al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Aún lo que tiene le será quitado. Y al cielo inútil echarle unas tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el currir de dientes. Oremos, Padre, gracias, te amo por tu palabra. Padre, gracias por explicarnos a través de parábolas, ejemplos, historias. A través de hechos reales también. Lo que tú nos quieres decir para que entendamos, entre otras cosas, cómo es tu reino. Prepara los corazones para recibirlo. A mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, el Señor se esmeró en que conociéramos cómo era el reino de Dios. Y nosotros somos parte del reino de Dios. El reino de Dios no es el reino que impera en este mundo. Pero nosotros somos parte de ese reino. Estamos en el mundo. El reino de Dios no impera en este mundo. Es el reino del enemigo el que impera. Pero nosotros somos parte de ese reino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos del reino. En esta parábola vemos que hay un hombre que tiene riquezas. Y la parábola usa el dinero. Pero esto es aplicable perfectamente porque es una parábola. ¿Verdad? Y una parábola, ¿sabes todo lo que es una parábola? Es una historia del mundo real. Pero para explicar cuestiones de tipo divino. Cuestiones celestiales. Cuestiones que tienen que ver con el reino de Dios. Aquí se habla de dinero y se habla de banco. Y se habla de invertir. Pero esto es para explicarnos todas las cosas que nosotros recibimos de Dios. Este hombre dice, de hecho, dice que lo dejó todo. Cuando el hombre yéndose leo, le entregó los bienes. ¿Ok? Y no solo dinero. Aunque se habla de la parábola nada más que de los talentos. Que era una de las monedas, como pudiéramos decir, objetos financieros de ese momento. ¿Ok? Dios a sus hijos, a sus siervos, les da todo lo que es de él. Y nosotros, todo lo que tenemos, entendemos que viene de Dios. Para que nosotros lo administremos. Y aunque la parábola habla de dinero, tiene que ver con todas las cosas en la vida. Lo voy a pedir a Dios que vaya delante de mí en las láminas. Porque el sermón desapareció. Pero son notas. El sermón son notas. No tiene que decir que el pastor no está preparado para el sermón. No sé dónde pasó. No sé si se quedó en la oficina. No sé si se quedó en la oficina. No sé si se quedaron los niños. No sé. El sermón desapareció. Pero el sermón está ahí. Yo lo único que quiero es recordar las porciones bíblicas que les traje. Para que las tengan presente. Cuando hablamos de dinero, mis hermanos, empezamos por el 10%. Pero como les decía, eso no termina ahí. Después que terminamos con dinero, hablamos de tiempo y hablamos de dones. Pero no termina en el 10%. El 90% con el que usted se queda, no es para que usted haga lo que usted quiera. Lo mangaste, lo tire. Se lo mande a ninguna asociación. Lo invierta donde no debe. Es crear problemas con él. Porque hay mucha gente que tristemente. Después que dan el 10% ya piensan que ya cumplieron el resto. Es para hacer lo que quieran con ellos. No. En la gracia ese 90% sigue siendo de Dios. Y cuando se habla de ofrendas se dice que si prosperaste más de lo que tenías antes. En ese 90% es donde están tus ofrendas. Déjeme explicarle algo. Que lo hemos dicho entre líneas. Para que vean que la iglesia funciona. Esta iglesia, estoy hablando de esta iglesia. Bíblicamente en cuanto a la finanza. Nosotros, el tiempo del cristiano no tiene continuamiento. Solamente el comienzo. El cristiano no debe dudar en ningún momento. Desde el tiempo del 10% eso no es nada. Ahora. Pero cuando el cristiano hace eso y lo hace en primer lugar por encima de todas las cosas. Es cuando lo saca como primicia para Dios. No puede ser cuando ya gastó el 99% y dice, ¡ay no me alcanza para el 10%! Lo que es de Dios es de Dios y en realidad todo es de Dios. Usted tiene que decir, lo primero es el 10% y después el 90% que le quedó. Es lo que usted usa para todas las necesidades y para todas las obligaciones que tiene. Y en la medida que prospera, como dice el apóstol Pablo, pues entonces saca para las ofrendas. Las ofrendas son un dinero que usted pone en aquellos lugares de necesidad para las necesidades específicas de los santos, de la iglesia. Las iglesias son los santos. Y entonces, esta iglesia por ejemplo tiene tres ofrendas. Pudiera tener más iglesias que tiene muchas más. Pero no se trata de sacarte el 10% para ponerle las ofrendas. ¿Ok? Se trata de que el 10% es el 10% y las ofrendas son dependiendo de las necesidades de la iglesia. Y el hermano, en la medida que prospera, pues entonces, o sabiendo que va a tener una entrada, decide con ese 90% qué parte va a dar en las ofrendas. Tenemos tres ofrendas. La ofrenda misionera. La ofrenda potre, pro templo, o para reparaciones de este templo que Dios nos regalara, que no tenemos que pagar nada. ¿Ok? Y la ofrenda de benevolencia para ayudarnos nosotros, los hermanos, unos a otros cuando hay una necesidad. Hay iglesias que tienen muchas más ofrendas, hay iglesias que tienen menos. Hay cosas que varían de una iglesia a otra. Pero cuando nosotros tratamos con dinero, lo que tenemos delante de nosotros es una cantidad que Dios nos ha dado. El 10% es incuestionablemente entregado. El 90% es para administrarlo. De ahí sacamos las ofrendas y lo demás lo usamos correctamente. Tampoco es para beber. Tampoco es para malgastar. Tampoco es para, si usted quiere, después de eso, mandarle a alguna asociación. Pero la asociación que Dios creó para resolver los problemas de este mundo se llama iglesia. El cristiano tiene que entenderlo así, que no es la asociación del cáncer, ni la de los niños perdidos, ni la de los animalitos que te ponen llorando. Hay un comercial de unos animalitos que me parten el corazón. Porque te ponen unos perritos con una escarana. Y para recoger dinero, para recoger dinero. Yo no tengo ningún problema con que nadie le dé nada de eso a la policía, siempre y cuando haya hecho lo que el dueño del dinero le dijo que tenía que hacer, primeramente con el dinero. No preste usura. El dinero tiene sus regulaciones. En el Antiguo Testamento lo encontramos una otra vez. Entonces, con relación al dinero, mis hermanos, lo que hacemos con nuestro dinero hará posible o no una mayotomía correcta con relación al tiempo y a los dones. ¿Saben por qué empezamos por el tiempo y por qué empezamos por el dinero? Porque si usted no hace con el dinero lo correcto, ni los dones ni el tiempo lo va a administrar. Ni los dones ni el tiempo lo va a administrar. Si usted no es capaz de darle a Dios lo que es de Dios, no es suyo, es de Dios. Usted no va a poder administrar su tiempo. ¿Saben por qué? Porque los dones y el tiempo es lo que usted usa para hacer dinero. Y si usted tiene un concepto equivocado del dinero, el tiempo y los dones van a ir detrás de ese empeño, detrás de esa meta de ser rico. De ser rico y de conquistar, hay que hacer mucha plata para lo que usted quiere, no para lo que dice la Escritura. Dice la Escritura. Que donde está nuestro corazón, nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Pero la gente lo interpreta. Pero esto tiene... Hay que leerlo de dos sentidos. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde es que tú pones tu dinero? En la obra de Dios, en el reino de Dios. Ahí es donde está tu corazón. Porque tú vas a estar preocupado, ¿y cómo se usó? ¿Para qué se usó? ¿Qué necesidad hay? Está el pastor recibiendo los tres millones, se compró el pastor de Yate. Se compró... Usted va a estar preocupado por esas cosas. ¿Verdad? Y usted va a tener su corazón en función de eso. Pero si usted hace con su dinero lo que usted quiere, usted no lo controla. Déjenme decirle que es importantísimo que usted haga un presupuesto. El cristiano tiene que tener un presupuesto hecho. Pero a nadie le gusta cuando vienen a la consejería financiera y le decimos, ¿en qué parte de tu presupuesto está el 10%? ¿Tiene que estar en el presupuesto? Tiene que estar en el presupuesto. Es más, tiene que ser el primer punto arriba del presupuesto. Pero el cristiano tiene que hacer un presupuesto. El cristiano no puede vivir en base a tarjetas de crédito. El cristiano puede vivir con un dinero que no es de él. El cristiano no puede botar el dinero. El cristiano tiene que reconocer que ese dinero es de Dios. El 100%, no el 10%. Y por tanto, administrarlo correctamente. De manera que como nosotros lo usemos, entonces vamos a decir, ¿dónde está nuestro corazón? Lo están poniendo en la obra del Señor, lo están poniendo en el reino de Dios. Eso es que tu corazón está ahí. Y cuando tu corazón está ahí, tú te preocupas. ¿Qué se hizo mañana? Nosotros somos una iglesia que tenemos un informe semanal de nuestros 10. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, se nos dice, no os afanéis de que habéis de comer o que habéis de beber, ni estéis ansiosos porque todas esas cosas buscan la gente del mundo. Pero nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas para buscar primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña. ¿Saben por qué la gente no? Invierte primero en el reino de Dios. Porque tienen terror. Si le doy el 10% a la iglesia, y además la ofrenda que me comprometí, no me va a alcanzar para pagar los coches. No temáis, manada pequeña. Dice la Escritura. Porque a vosotros nos ha placido daros el reino. Vender lo que posee y dar limón. Hacer bolsas que no se envejezcan. Tesoro en el cielo que no se aborde. Donde ladrón nos lleva y por illa nos rompe. Porque donde está nuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Está tu corazón con respecto al dinero. En la iglesia, en el reino de Dios. Esa es tu preocupación. El reino, el Señor habla de, le dio a todo el mundo, y le dio a todo el mundo dependiendo del conocimiento que tenía de cada quien. A uno le da cinco, a uno le da dos. A nosotros Dios no nos da por igual. Hay algunos que ganan más que otros. ¿Verdad? Hay algunos que tienen más que otros. Eso no. Y nadie se puede poner bravo con eso. El problema es que está. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da a nosotros? En el cinco talento, no se creyó que tenía mucho. Por el contrario, lo usó correctamente. Lo puso en función de las ganancias del dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. Puso en función de las ganancias del Dios. Es que tenía dos. ¿Saben por qué nos da diferente a todos nosotros? Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Él sabe que hay algunos que no podemos lidiar con mucho dinero. Por bien o por mal, yo no puedo lidiar con mucho dinero porque lo votaría. Cada vez que viene aquí, yo no lo que tiene dinero. Yo no puedo lidiar. Eso no está bien. Eso no está bien. Él sabe a quién le da la cantidad que le da y por qué se la da. Hay otros que no se la da porque dicen, ¿saben que lo va a malgastar? ¿Lo va a usar mal? Él sabe. Y fíjense ustedes como en la parábola, él le da a algunos cinco, a otros dos, a otros le da a uno. Pero eso es una pieza, como pensamos muchos nosotros. Ay, a mí me dio tan poco que yo ni lo voy a tocar. ¿Qué va? Yo no puedo invertirlo. Tú me diste tan poco que yo no puedo hacer nada por ti porque me diste muy poco. Como les decía la señora Bajada, el Señor no quiere viudas en su iglesia. Él no quiere personas que lo den todo y que otros que tienen más no den lo que tienen que dar. Este hombre que le dio, que usa el Señor en la parábola, que le da sus bienes a sus siervos, se los da como un propósito, no sabiendo quiénes son para que lo manejen correctamente para beneficio de Él. Otro concepto que tiene el cristiano es que lo que Dios nos da para beneficio de su reino, no de nosotros. Entonces nosotros pensamos que sí. Y esto no quiere decir que usted no se compre su casa, su carro, su otro carro, lo que quiera comprarse, sí puede comprarse. Con lo que Dios le dio, lo que está en la tarjeta de crédito, Dios no se lo ha dado nunca. Eso no es suyo, eso se lo dio a otro y otro le está poniendo un gancho a usted para que usted caiga y le tenga que pagar a él el doble, el triple o con un interés grandísimo. Lo que está en la tarjeta de crédito, Dios no se lo ha dado a usted, eso no es suyo. ¿Ok? En la primera carta de la apóstola de Pablo a Timoteo, él le recuerda ahí algo importante, dice, pero con gran ganancia en la vida con contentamiento, el que cogió un talento, tenía que estar contento como los que tuvieron cinco y como que el contentamiento tiene que venir con los que Dios nos dé. Ay, pero viste el carro que tiene el hermano y yo no puedo grabar el carro. No importa. El contentamiento no viene de la cantidad que tú tienes, que Dios te ha dado. porque nada hemos traído a este mundo y sin nada, y sin duda nada podremos sacar. Así, que teniendo sustento y abrigo, sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tantación y lazo. Y dice también la Escritura y en muchas otras codicias nezas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El cual codiciando algunos se traviaron de la fe y se traspasaron con mucho dolor. Y dice, hermano, el de un talento dijo, esto no lo voy a tocar. Así pensaron los pobres muchas veces. Déjame no meterme en problemas porque imagina tú si pierdo esto, si me arriesgo y no, darle a Dios lo que es de Dios de ponerlo en función del Evangelio y ponerlo en función del reino de Dios, no es riesgo ninguno. Tienes tus necesidades cubiertas, Dios proveyó, no tengas miedo en gastar para el reino de Dios, en hacer lo correcto con las cosas que Dios da. ¿Saben? Que el pobre muchas veces es peor que rico porque en ese afán de querer ser rico dicen que caen en lazos tratando de enriquecerse. ¿Verdad? Tratando de querer ser rico entonces no pueden tener control ni de los talentos ni del tiempo. Y hay muchas cosas más que podemos decir del dinero. Pero la Escritura habla, va tanto, por tanto, por eso el Señor del Sufrido habla tanto de de la riqueza y del dinero. Porque saben que es importante para nosotros que tengamos un control, que tengamos sabiduría a la hora de poner el dinero. Hay gente que se vuelve loco por mandar su dinero a cualquier parte, ayudar a no sé qué organización, a todo el mundo. No sé si se supone que la iglesia cumpliera con eso, pero dentro de todas esas organizaciones, la organización más importante, la organización que Dios puso aquí como parte de su reino es la iglesia. La gente no lo ve así, cristiano, no tiene otra opción que verlo de esa manera si de verdad tienes una relación personal con Dios. Pero no se trata de dinero, cuando se trata de dinero se trata de que hemos usado el tiempo y los talentos también para hacer dinero. Gloria a Dios, amén, por habernos dado el tiempo. Pero cuando hablamos del tiempo, fíjense ustedes, cuando hablamos del tiempo, lo que hacemos con el tiempo dice mucho de cuál lugar ocupa Dios y el dinero en nuestro corazón. ¿Qué creemos del reino de Dios? ¿Creemos que es primero el chelten de los animales que la caza del Señor? ¿Creemos que está primero la asociación contra el cáncer que la comida al pastor o la tubería de la iglesia donde se predica el evangelio algo que Dios te dio de gratis donde tú pones un centavo por el edificio? ¿Cuál es nuestro concepto acerca del tiempo de las cosas de Dios? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Déjenme decir todo el mundo recibe por igual aquí si no hay cuatro talentos ni dos talentos ni un talento aquí todo el mundo recibe lo mismo 24 horas 7 días a la semana 365 días al año aquí todo el mundo recibe lo mismo exactamente lo mismo con el dinero no es así con el tiempo si es así en ese tiempo de 24 horas hay gente que lo dedica completamente a hacer dinero ¿verdad? part time time recontra time overtime y todos los times habido por haber para hacer dinero ¿ok? esa es la verdad porque no hay contentamiento tienen traje y tienen comida pero no hay contentamiento entonces necesitan andar dinero no andar sabiamente con relación al tiempo dice la escritura en Colosense 4.5 andar sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo ¿qué cosa quiere decir de vivir el tiempo? hay un tiempo para trabajar hay un tiempo para estar en las cosas de Dios hay un tiempo para nuestra comunión con Dios hay un tiempo para nuestra familia hay un tiempo que muchas veces no podemos combinar todo pero hay 24 horas y depende de cada quien para todo no tengo tiempo y que tú quieres que te des mis 24 horas pero tú tienes 24 horas igual que yo yo la uso a mi manera tú la usas a tu manera ¿saben lo que pasa? que con el tiempo con el dinero algunos hacen presupuesto con el tiempo nadie hace el presupuesto tanto para esto tanto para dormir tanto y ahora con el celular y las cosas tanto para yo determiné que nada más voy a usar esas cosas cuando voy al baño entonces ya pero hasta eso mi esposa dice oye ya mucho tiempo en el baño se ponen a paro por el celular entonces pero hay que redimir el tiempo quiere decir controlarlo no el tiempo controlarnos a los solos después estamos corriendo 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 porque no nos dimos cuenta en el celular y se nos acabó el tiempo y entonces vienen los accidentes y vienen los problemas y todo el mundo quiere andar rápido comida rápida carro rápido y todo el mundo quiere andar rápido porque no alcanza el tiempo pero si toda la vida Dios la ha dado a todo el mundo siempre 24 horas usted lo distribuye como usted quiera ¿qué tiempo le dedicas a Dios? ¿qué tiempo le dedicas a hacer dinero? mira Dios no quiere que le dediques tanto dinero tanto trabajo para hacer dinero tanto tiempo para hacer dinero para después emplearlo mal hay gente que se revienta trabajando y no tiene nada no avanza pero si trabajamos para nuestras necesidades y trabajamos para para el reino de Dios el dinero se multiplica además lo que nosotros podemos conseguir en 24 horas no todo se consigue con dinero haga un análisis para que usted se levanta el bañal respirando no tiene nada que ver con eso no lo compró con dinero se vistió bueno la ropita si la compró con dinero pero empezó a caminar y empezó a desayunar eso lo envió Dios eso lo envió Dios y hace usted un presupuesto usted ve todo lo que Dios le ha dado sin dinero para que entonces usted vaya a hacer dinero y dedique toda su vida y al resto del tiempo a hacer dinero para hacer que no es dinero para hacer que muchas veces lo incorrecto o para que el dinero se convierta en nuestra desgracia a veces se convierte en nuestro problema caemos en lazos dice la escritura en la parábola nosotros nos vemos como este hombre de un talento no hizo nada los otros se preocuparon emplearon el tiempo que esos talentos fueran multiplicados lo pusieron a funcionar ese dinero se puso a funcionar usaron el tiempo correctamente con ese dinero que Dios le dio con esos bienes que el Señor puso en sus manos dice en Efesios 5 los versículos de 15 a 17 mirad pues que andéis con diligencia no como necios sino como sabios redimiendo el tiempo los que pierden el tiempo son en tenencia porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino bendecidos entendidos de cual sea la voluntad del Señor la voluntad de Dios es que con ese tiempo que usted se dividió yo me acuerdo cuando trabajó y ahora me miro para atrás y digo cuánto tiempo perdí cuánto hubiera podido aprender un instrumento musical hubiera podido aprender pero perdí mucho tiempo si estudié pero perdí mucho tiempo y el tiempo no se recupera no hay barco de tiempo no hay tarjeta de crédito que te dé 24 horas de mal no, no, no lo perdiste lo perdiste se nos regresa se nos pasa en qué lo empleas tiene mucho que ver lo que tú valoras el reino de Dios cuánto tiempo tú dedicas a tu comunión con Dios cuánto tiempo tú dedicas en contacto con la palabra de Dios cuánto tiempo tú usas para hablarle a otro de Dios cuánto tiempo para hablar de las cosas del reino o es que tú eres del reino pero eres espía nadie se entera que tú eres del reino qué parte del día qué parte del tiempo tú sacrificas yo me levanté dispuesto ahí yo tenía una lista pero a veces el reino de Dios demanda me levanté dispuesto a hacer una serie de cosas ahí bueno hay una persona que necesitaba el consejo de Dios ¿saben qué? la persona aceptó a Cristo como el Señor en San Pablo pero hay que dejarlo todo e invertir en el reino porque ese tiempo no vamos a ver pero nosotros le dejamos al Señor cuando llegamos a una edad que no podemos hacer nada ay si hubiera sido yo hubiera sabido esto de la joven entonces pastor pero imagínense yo no puedo hacer nada por el Señor pero estamos jóvenes para trabajar y reventarnos en todos los planes ha habido por haber porque hay que acumular dinero y de pronto se acabó el tiempo y que has hecho con todo lo acumulado como le pasó a aquel rico que acumuló tanta riqueza ¿verdad? y de pronto esas noches vinieron por él y todos los graneros y todos se quedaron el tiempo está en las manos de Dios te da 24 horas úsalo correctamente dale de ese tiempo lo que es necesario para tu comunión tu relación para el reino de Dios redime el tiempo lo que hacemos con nuestro tiempo dice mucho acerca de lo que nosotros valoramos las cosas de Dios hay que trabajar hay que ir a un médico hay que ir aquí hay que ir allá pero en ese tiempo estamos pensando en el reino de Dios estamos pensando en el reino de Dios yo no creo no estoy hablando de estar mentido en la iglesia que fuera lo perfecto hermano la Biblia no se equivoca la Biblia dice es mejor un día en sus años que mil fuera de él ¿ok? la Biblia no se equivoca pero no, no eso no es lo que estamos hablando aquí estamos hablando de que sus 24 horas como están repartidas para que nosotros se dan cuenta ustedes que no solamente 10 se dan cuenta que en la parábola el Señor nos está enseñando que con todo lo que Él nos da con todo lo que Él nos da hay que hacer una planificación la última parte fíjense ustedes a los que hicieron lo correcto no le exigió a uno una cantidad determinada dependiendo de lo que le había dado le hicieron lo correcto y le pusieron las manos a Dios a esos les prometió le adiós siempre fiel y bueno sobre poco los los he puesto y les promete entonces que por tanto sobre mucho lo podré cuando tú tienes poco y el Señor ve que tú no haces lo correcto no esperes que te dé más aunque esté jurando el día eterno pastor para que Dios me dé un buen trabajo pero si el trabajo que tienes tú no lo usas correctamente el dinero que tienes no lo usas correctamente para ti el reino de Dios no le digas al dueño que a ti no te importa su reino y que te dé más no esperes eso no te vuelve ayer si tú no digas que no vengas me digas que quieres un mejor trabajo Dios no te lo va a ver cuando los hermanos vienen a la consejería lo primero le preguntan cómo está tu relación con Dios oh bien 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 y el niño no lo cansa yo recuerdo una buena señora que me fue a ver para la consejería financiera y ella se paseaba por todo el pueblo con un SUV porque el marido trabajaba mañana tarde y noche ella se paseaba con un SUV de ocho cilindros con su niña por todo el pueblo de tienda en tienda eso era su trabajo ella venía a la iglesia y la esposa no podía venir la esposa mañana tarde y noche cuando viene la consejería financiera porque no le alcanza el dinero a ver vamos a ver y ¿en qué parte ha quitado los 10 monos? oye ya no te va a alcanzar nunca no te va a alcanzar nunca pero de todas maneras le demostré que al final le sobraron como 400 pesos que no había tales deudas que era una mala administración no nunca vino de la iglesia de la consejería es un problema de administración contando con Dios pensando en Dios y teniendo en cuenta las cosas del dueño ¿ok? y dentro de eso dentro de ese tiempo entonces como seres humanos nos dio lo que conocemos como dones capacidades habilidades para hacer cosas en ese tiempo todas son para hacer dinero no lo creo todas son para enriquecernos no lo creo hay muchas habilidades y el Señor quiere que lo que te dio también lo pongas en función de su reino este el último personaje el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no se plante te recono donde no persiste este hombre le está diciendo al Señor hazlo tú multiplícalo tú tú eres el que lo diste tú vas a hacer el tuyo yo no voy a hacer nada no el Señor nos está diciendo nosotros que dentro de su reino nosotros podemos hacer cosas este se lo está dejando todo al Señor tú eres el dueño como que el que tiraba el dinero para arriba ese hombre Señor te lo duro eso es tuyo tú lo haces no, no, no él nos puso nosotros en una posición tanto inmediata de participar no que lo necesite lo necesitamos nosotros ser parte de su plan participar con las cosas que nos da con su dinero con el tiempo eso lo necesitamos nosotros y con los talentos que nos dio con eso está la baña algunos saben hacer una cosa otros saben hacer otra esos talentos se pueden poner en función del Señor y se convierten en dones espirituales o el Señor cuando vea tu disposición de darle tu dinero y el tiempo entonces le va a dar otros dones espirituales para que tú funciones en su casa y quiere que le diga algo a todo el mundo le da dones espirituales pero a la gente le basta con los dones que le dio para hacer dinero quiero que entiendan esto bien hay dones que Dios te da hay gente que canta canta muy bonito en el mundo eso se lo dio Dios esa persona lo mejor que puede hacer lo más grande que puede hacer lo más sabio que puede hacer es poner esa voz al servicio de Dios y convertirlo en un talento espiritual es un don espiritual hay otros como yo que nunca cantaron cuando vinimos al Señor nos dio una bonita voz eso nunca va a pasar pero me dio otros dones otros dones que yo tenía lo usó para su flor y su honra se dan cuenta de lo que son los dones espirituales pero a todo el mundo le dio dones espirituales la pregunta es sencilla este último de la palabra dice que no hizo nada porque el Señor lo iba a hacer todo no hermano sabe lo que le dice el grito no hay algo que tienes que hacer la pregunta es que haces tú para el Señor y por el Señor y por su reino que haces que todos estamos bendecidos con la oportunidad de ser hijos de Dios para hacer algo por el Señor y esa bendición poder hacer algo por el Señor dice la Gicón en Romana 12.5.8 así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo ¿verdad que somos un cuerpo en Cristo? amén ah no no pero hay hermanitos que son bueno hay otros nombres yo les digo los lirios del campo que Dios los piste los adorna y ellos no hacen nada los lirios del campo ni hilas ni trabajan y Dios los piste y la edad y todo pero imagínense ustedes si como cuerpo de Cristo la nariz dice yo no voy a respirar lo mío es acumular sensaciones o un pie le dice al otro tú vas a pegar yo voy a pegar por eso el ejemplo del cuerpo que es la iglesia somos un cuerpo en Cristo y todos mismos los unos de los otros tenemos pues diversidad de dones fíjense que cuando habla del cuerpo habla de los dones la gracia que no es pues diversidad de dones según la gracia que nos es dado si profecía profeciamos conforme a la medida de la fe o sin ministerio usémoslo a administrar el que enseña la enseñanza el que solta la asustación el que da hágalo con sencillez el que preside con diligencia el que hace misericordia con alegría todo el mundo puede hacer algo ¿saben lo que usted tiene que hacer? número dos Dios mío ¿cuáles son mis dobles? ¿qué yo puedo hacer para la obra del Señor? número dos pastor ayúdame a adoptar mis dones ¿qué yo puedo hacer para la obra del Señor? ¿qué yo puedo hacer? pero no se queden sentados pensando que no pueden hacer nada y cojan el talento y lo guardan y dicen conmigo hazlo como tú quieras cuando tú quieras conmigo no hay que usar el tiempo y coger ese talento y ponerlo en función del Señor y preguntar al Señor ¿qué tú quieres hacer con mi vida? ¿qué yo puedo hacer? porque todo el mundo recibió dones dice la escritura que todo el mundo recibió dones en Efesios 4 día 3 esa escritura el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas y el mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros unas posiciones de exaltación de importancia pero a todos nos hizo Él que nos dio lo que tenemos Él usted tiene que preguntarle que te dio y decirle pastor ayúdenme a encontrarlo pero hay algo que yo quiero felicitar hoy a los hermanos a los hermanos que sirven a las hermanas que limpian a las hermanas que tocan el piano que están haciendo algo por eso pero en el resto yo quiero contar Señor que tú quieres que yo haga para ti algo a los hermanos que enseña estamos y cuando usted no puede hacer nada ore para que Dios mande obrero para las miedas pero hay algo que usted puede hacer las personas mayores son las que más se quedan que están en la casa y no pueden hacer nada que no levanten el teléfono ore ya no hay que levantarme ya está pegado lo que entiende siempre hay algo que se puede hacer siempre hay algo que se puede hacer pero el dinero los dones ¿sabe para que son los dones? usted tiene que pensar como yo perfecciono y mejoro la iglesia dice la escritura que vamos a leer continúa diciendo que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo esto es una construcción y Pablo lo compara con una construcción usted está poniendo algún ladrillito algún granito de arena para que la obra siga adelante para que todos lleguemos a la unidad de la fe como hablábamos a los niños del conocimiento del Hijo de Dios de un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo estamos todos haciendo algo para que todos que escamos todos conozcamos más de Cristo o está usted concentrado en lo suyo y los demás que les suena yo sé que Dios va a proveer yo sé que Dios va a proveer pero es responsabilidad suya sentarse y hacer un presupuesto por el dinero redimir el tiempo y poner buscar los dones lo que usted puede hacer en la obra del Señor para el reino de Dios para el reino de Dios en esa parábola tenemos una explicación clara de que cuando los bienes que nosotros tenemos reconocemos que son de Dios nosotros los ponemos todos en función de Dios cuidamos de hacerlo los vivos los inteligentes los sabios y decirle a Dios oh no no ¿saben lo que le pasó a este? ¿qué pido que un denario con un un talento era muy poco y yo le digo oh si me arriesgo oh no que va que va mejor que Dios haga lo que quiera yo no con muy poco que lo gane algo puedes hacer para el Señor algo puedes aportar y algo el Señor te dice que hagan por él ahora hay al final de la parábola de enseñanza porque esta parábola tiene además de que una parábola nos enseña cosas teológicas respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que siervo donde no se fre y que recojo donde no es pasivo sabías de mi poder sabías de quien soy sin embargo por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido los míos con interés tenía que haberlo puesto en función del reino de Dios quitarle pues el talento y darle lo que tiene de talento porque a todo el que tiene le será tendrá abundancia pero al que no tiene aunque aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarlo en la tinieblada de afuera y allí será llorio como un taller déjenme decirle algo cristiano o no cristiano aquí todo el mundo recibe ok el cristiano ya sabe lo que tiene que hacer con su tiempo con su talento y con su dinero pero cuando Dios ve que hay que no hace con el tiempo el dinero y los talentos lo que Dios dice este no es mío no es que era salvo y por no hacer lo correcto perdió su salvación este nunca fue de Dios y entonces lo lanza al lugar donde será el llorio y el cojín de dientes me explico porque pareciera como que todo el mundo tiene salvación pero algunos hacen lo que le dan la gana por el dinero no no si tu vida no cambia si el dinero para ti no coge otra connotación si el reino de Dios no tiene importancia si tu tiempo y tu talento se gastan se van y no hacen nada por el Señor lo más probable es que tu necesites a Cristo en ti no ha llegado la salvación tu no tienes una perspectiva diferente a como debe tener el el Hijo de Dios no hay confusión aquí el que es lanzado en el en el lugar del llorio el cojín de dientes es el que no tiene al Señor y en el cielo no tendrá nada porque no va al cielo ok mucho cuidado con la palabra no querer entender que entonces si no va si no va si no hace si no opera entonces pierde tu salvación no como es probable es que es que actúe así con los bienes que no son de él necesita Cristo ese no es algo a veces tu predicas estas cosas y hay alguien que dice no no eso no yo no puedo hacer eso tienes que revisar tu salvación tienes que revisar tu relación con Dios y él puede ser el día que tu le digas Señor perdóname yo no sabía lo que tenía que hacer con mi tiempo mi dinero y mi talento yo no quiero ser me diste poco me diste un de nada y voy a hacer todo lo que pueda con ese talento con ese talento para que tu reino para poner mi granos de arena mi ladrillo para que tu reino sea adelante esa es la actitud que tiene el Espíritu si no no puede ser el día de tu salvación yo no sé no sé cuál es tu relación no sé donde sé aquí todos tienen una relación con Dios pero revísalo revísalo